Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Hemos estado en esta semana hablando del bautismo que nos hace hijos de Dios. Entre un padre y un hijo se debe tejer una relación de amor. Por eso, para nosotros, hay una ley de amor que se expresa con el primero de los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Tener esa obligación como tatuada en el corazón, en la frente, en los labios, como si fuera un mensaje inolvidable. De ahí se desprenden las demás manifestaciones del amor, a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a nosotros mismos. Pero nunca olvidemos amar a Dios nuestro Padre que nos espera en el cielo. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.